¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un día más aquí estamos en Bien Sobre Ojuelas y por supuesto sí va a ir de rodado todo con nuestro siguiente invitado, el que estamos acostados, el que nos acompañe hoy, el es José Luis Conejo, bienvenido. Así sea. Dame un beso de bienvenida, estamos rompiendo hielo. Y bueno, lo presento como propietario y jefe de cocina del hotel restaurante Los Conejos, en Mora. Ya son unos años de experiencia. Sí, sí, yo un par de ellos. Un par de ellos, un par de ellos. ¿Cuántos años? Pues alrededor de unos 35 más o menos. Madre de mi vida, todo lo que vamos a aprender hoy contigo. Será bueno con todo lo que nos podías enseñar y lo que nos dé tiempo en estos minutos, que no será poco. Vamos a hacer dos en uno, dos recetas. ¿Cuáles son? Vamos a hacer un torreón de tomate que se llama torreón de peñas negras, que lo tenemos allí en la carta. Y vamos a hacer unas manitas rellenas de foie con morcilla y unas setas de cardo, que están exquisitas, como bien sabemos todo el mundo. Sabroso, sabroso, ¿eh? Todo este número que nos estás planteando. Pues si te parece, comenzamos enumerando los ingredientes que vamos a utilizar para cada una de las recetas. Para el torreón. Para el torreón utilizamos el tomate de ensalada, tomatito de rama para hacer la vinagreta, pimiento rojo, pimiento verde, cebolleta morá, aceite, vinagre, vinagre, alioli, sal, las gambitas y las gulas. Y el mezclo. Para el torreón de peñas negras. Ahí queda eso. ¿Y para las manitas? Las manitas. Utilizamos unas manitas de cerdo que llevarían de guarnición, de guarnición, no, para cocerlas la hoja de laurel, la sar, el aceite, el pimiento choricero y nada más. Desde luego esto es para pegarse, un festín, ¿eh? Un festín. Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner? Madre mía. Pues venga, vamos a ponernos manos a la obra. Pues venga. Y siguiendo tus indicaciones. Venga. ¿Por dónde empezamos? Empezamos con el tomatito. Muy bien. Vamos a pelarle un poquito, a prepararle. Fenómeno. Te voy, te digo, ¿eh? Te decía antes, cuando tú me digas, yo me pongo también a otras manos, a otras dos manos. Lo cortamos en rodajitas. En rodajitas. Ahora vamos a hacer el... Un tomate. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Tomate con un poquito de sal. Simplemente un poquito de aceite y nada. Un poquito de sal y un poquito de aceite, eso está. Que es una delicia. Y además nosotros aquí tenemos el aceite de Valderrama, pero en Mora tenéis unos aceites... Aceites muy majos, sí, sí. Muy ricos. Muy, muy ricos. Bueno, lo cortamos a trocito. ¿Eh? Ahora, ¿cómo estamos viendo? ¿Quieres que me ponga y me ayude? ¿Te ayudo? Bueno, vete preparándote una cebolleta de sal mora. Ah, claro. Bueno, yo me voy a poner a llorar, pues ya te lo digo. Pues déjame, ¿eh? No, yo a veces me gusta llorar. Mientras ya por la cebolla, ¿eh? Ay, ay, ay. O de emoción. De emoción. Y de emoción. Si no... Bueno, a ver. Esa primera piel se la quito. ¿Y cómo quieres que la corte? Pues en rodajitas pequeñas. En rodajitas pequeñas. Bueno, a ver si consigo hacerme la tarea. Llorad. Treinta y tantos años, José Luis, al pie del cañón. Al pie del cañón, allí. El mundo es de los valientes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tú fuiste muy valiente. Demasiado. Demasiado, pero para todo, ¿eh? Pero no te salió mal. Bueno, gracias a Dios la recompensa está ahí. Sí, señor. Es que tenías tan solo 17 años cuando ya decidiste ponerte manos a la obra, pero empezando un negocio. Un negocio, efectivamente. ¿Y esto? Pues bueno, pues estuve trabajando en Madrid y yo creía que me iba a comer el mundo, ¿me entiendes? Sí, sí, tomate y pimiento. Que quiero que sigamos ahí la receta. Un poquito de tomate, un poquito de pimiento. Voy a quitar esto por aquí para que lo veamos mejor. Seguimos con el pimiento. ¿Así te parece a la juliana o a la bruno? Que yo ya lo estoy aprendiendo. A ver, ¿así te parece? Sí, pequeñita. Muy bien. ¿Y por qué cebolla roja? Porque la ha decolorido a la ensalada, al tomatito. Si tú me vieras el primer día que yo, verás tú que yo en mi casa he cortado cebolla y patata y todo, pero lo estoy haciendo muchísimo más rapidito, ¿eh? ¿El sabor es el mismo que el de la cebolla normal? ¿Lo vamos a notar? Tiene distinto paladar. Luego, pues hay gente que te lo aprecia y hay gente que no. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Más cortadita? Sí. Entonces ahora... Así, en trocitos pequeñitos. Ya hago como si estuviese jugando las cartas, entonces las pongo todas así. Sí, sí, sí. A baraja. Claro. Los inventos de cada una. Bueno, 17 años y ahí estábamos dando el callo, dándolo todo y arriesgando como campeón. Arriesgando, efectivamente. Madre mía. Y entonces ahí montaría su primer bar. ¿Ah? Ahí manteníamos el primer bar y, bueno, pues empezamos despacito, a más, a más, a más, hasta que llegamos donde estamos. Bueno, pero no es poco. Has tenido varios restaurantes o bares hasta llegar. Hemos tenido, sí, hemos tenido un par de ellos más. Empecemos en una tabernita allí en el pueblo. Qué buen sitio, Mora. Y luego nos fuimos al Mercado de Abastos, que también se nos dio bastante bien. Y al final montamos el restaurante donde estamos, donde llevamos los 35 años. Los dos primeros establecimientos lo hice en muy poco tiempo. Estuve en un sitio en otro meses. Y aquí llevamos los 35 años trabajando. ¿Qué te parece cómo me está acosando? Ahí ya queda mejor. Me encanta porque como esto es una competencia bastante ridícula, quiero decir, yo vengo con la cebolleta y ya has preparado como cuatro o cinco cosas. Pero bueno, yo ayudo ya. Eso es lógico. ¿Sumo aquí? Sí, sí, sí. ¿Todo? Todo, todo, todo. ¿Se nos queda el cuenco pequeñito? Parece que sí. Venga, pues voy a coger uno un poquito más grande para que no nos quedemos. Sí, porque ese no está. Mira, incluso así lo vamos a ver mejor. Lo volcamos aquí. Ahí está. Sin duda. Fenómeno. Lo vemos más grande. Y esta también. Vamos que estás añadiendo y picando también las gambas que previamente se han cocido. Se han cocido, efectivamente. ¿Entera? No, entera no. No, eso tenemos suficiente. Vale. Entonces, la cebolla entera no. Muy bien, pues entonces yo voy recogiendo esta parte de aquí. Ay, qué bien. Estamos pasando ya la mañana, ¿eh? Pues sí, aquí cocinando con vosotros es un lujo. ¿Qué te gusta más, la parte de empresario o la parte de cocinero? A mí me gusta más la de cocinero porque la de empresario es un problema. Es un lío, eso es un lío, ¿no? Es un problema y grande, ¿verdad? Bueno, la del cocinero también tiene... Lo que pasa es que cuando lo vive uno con muchas ganas, con mucha ilusión... Es distinto, claro. Es distinto. Lo que pasa es que se monta con toda la ilusión del mundo, crees, 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 pero luego es más bonito cuando tú estás trabajando y te olvidas de los problemas y historias. ¿Por dónde sigo? No, de momento está esto. Vale, entonces le hemos añadido pimiento verde, pimiento rojo, tomate, gambas cocidas, cebolleta... Cebolleta y ahora mismo vamos a hacer la ilusión del aceite con el vinagre y la sal. Quiero una rejillita para limpiar esto un poquito. Aceite, vinagre y sal. Venga, muy bien, limpia siempre la cocina, eso sí es... Sí, porque si no, al final... Síntoma de buena experiencia. Vamos a ello. Vamos. Yo quería un bolecito pequeño... ¿Un bole como este? Sí, por ejemplo. Mira, por aquí tenemos otro. Pues cógete por ahí, la bolsita. Así ya lo tenemos. Hemos comentado que coge el aceite este. Ahí. Ahí tenemos un poquito de nuestro aceite de Valderrama, estupendo. Muy bien, vemos ahí cómo vamos... Bueno, como dos o tres cucharillas así, ¿no? Sí, más o menos. Aproximadamente. Esto de aquí, ¿qué te doy? Pásame el vinagrito y la sal. El vinagre, aquí también, vinagre de Valderrama y un poquito de sal. Lo vemos ahí. ¿Añado? Sí. ¿Una pizquita? Un poquito más, mujer, darte cuenta de lo que tenemos aquí. Vaya. Venga, pues vamos a darle sal a la vida. Ahí, ahí, un poquito saloso. Saleroso. Esto lo retiramos, que ya no lo vamos a necesitar, por un pimiento, por un tomate. Muy bien. Esto también lo recogemos. Ahora lo que quiero es una cucharadita sopera, que la tenemos ahí. Aquí está. Y se la añadimos. Añadimos al... Al tema. A todo lo que hemos picadito. Ese, si le ponemos un poquito de aguacate, tampoco está nada mal, ¿eh? Muy rico, muy rico también. Además, tenemos una ensaladita de aguacates allí en el Jardín de Cristal, impresionante. ¿Cuál es el plato que más se pide los comensales? Tenemos una ensalada que lleva tomate, lleva ventresca, asadillo de pimiento, cebolleta, huevo duro. Uy, eso suena fatal, ¿eh? Madre mía. Bueno, pero es así. Madre mía, qué gusto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir montando el plato, como hemos comentado. Ya lo tenemos prácticamente listo, porque además... Le ponemos aquí en este lado, ¿verdad? Esto es una maravilla, ¿eh? Que ya lo tenemos listo. La primera receta en unos seis. Llegamos que llevamos unos minutitos. Unos minutitos nada más. Además, esta receta es perfecta para cualquier época del año. Para el verano, para el invierno, para el otoño, para cenar también, que es muy sana. Sin duda, sí. Así que tomen buena nota. Ahí está. Buena pinta, ¿eh? Esa verdad es que el punto le da la vinagreta. Ah, y ahora un toque de distinción, porque le ponen esas bulitas. Fenómeno. Y un toque de alioli. Esto tiene muy buena pinta. Ahí está el torreón de peñas negras. Sí, señor. ¿Y otro? ¡Oh, no! ¡Ah! Vamos viendo la torre. Muy bien. Yo pensaba que al principio ibas a necesitar algún tipo de molde, pero ya ven ustedes que no. No, no. Haz cuenta de que... Que así se va divinamente. Otro poquito de gula. Qué rica la gula. Qué fácil. Qué facilita, ¿eh? Qué facilita, ¿verdad? Mira, retiro esta por aquí. Y esta de aquí. Me parece muy de picar durante la preparación. Bueno, sí. ¿Y esto que estás poniendo? ¿Esto es vinagre? Vinagre de Modena. Reducción. Reducción. De vinagre de Modena. Os vamos poniendo una capita sobre... Una, otra, 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 hasta que terminemos. Hasta que terminemos. Bueno, bueno, bueno. Menudo cao tiene eso, ¿eh? Otra capa. Claro, así está el torreón. Esto va creciendo y nos va encantando. Qué cosa más rica para compartir, además. Sí, esto normalmente te lo piden allí al centro la gente para ir compartiendo entre un par de parejas. Y esto ahora lo tenemos que comer con mucho cuidado. Bueno, no. Ya vas sacando sobre plato, vas sacando tus lechos. Ah, bien, bien. Por capita. Vamos, que lo del corte... Creo que es absurdo. Eso, si nos destrozamos la torre. Efectivamente. Vale. Pues ahí está. ¿Cuántas es...? Bastantes hacemos. ¿Has hecho récord? Bastante. ¿Cuántas has llegado a poner? Pues hay días que metes 15 o 20 ensaladitas de estas, ¿sabes? No, pero ¿me refieres a 15 rodajas? No, 15 ensaladas. Ah, ah, porque estaba preguntándote por el récord Guinness de torre. Incluso hay veces que los tomates son más gordos y más grandes y te les suben más para arriba. Bueno, 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 bueno. Todo una experiencia, ¿eh? Riquísimo el aspecto que tiene. Ah, claro. Y para la última capa le damos la vuelta. Claro. Para que se apoye bien sobre la base de todo lo que llevamos. La torre va para arriba, pero bueno. La torre, desde luego. Madre mía. Qué escándalo. Escándalo. Qué concentración. Total. José Luis, qué concentración. Madre de mi vida, esto está espectacular. Y bueno, y lo rematamos con el broche. Ah, broche final. ¿Qué le vamos a poner? Unos germinados de cebolla. Germinados. Germinados de cebolla. Cebolla, sí. Muy bien. Buah. Ahora sí que lo puedo acercar, compañeros. Aquí lo tenemos terminadito. Torreón de peñas negras. Bueno, bueno, bueno. Esto, así, de rapidito. Según su entiamén. Bueno, pues lo voy a acercar por ahí. Muy bien. Con mucho cuidadito. Cuidadito, sí, por cierto. Ay, bueno, bueno, bueno. Claro, esto es un espectáculo. Bueno, esto es los camareros para allí. Tienen que llevar mucho cuidadito, porque si no, pues ya saben lo que pasa, se le cae, efectivamente. Bueno, pues, bueno, ya este primer botón de muestra que nos enseña nos gusta. Tenemos un primero, ahora hacemos un segundo. Pues vamos con las manitas. Manitas de cerdo. Muy bien. Vamos con ellas. Vamos a preparar un poquito aceite. Pásame el aceite. El aceite. Aquí está. Este es. Este vinagre es aceite. Muy bien. Le ponemos una cazuela de agua a cocer y le echamos unas gotas de aceite. Está calentito el agua y le vamos a darle un poquito más de temperatura. Dale, dale, alegría. Hemos ido ya cogiendo nosotros el puntito a la vitrocerámica antes de comenzar y... Le echamos un par de hojitas de laurel. Muy bien. Ahí está, te las alcanzo por aquí. Pásame el pimiento choricero. Pimiento choricero. Le echamos un pimentito choricero. ¿Qué más? Y le añadimos las manitas. Ay, manitas, manitas. Sabrosas manitas. Sabrosas, sabrosas. Mmm. Me va a quedar un plato muy suculento, ¿eh? Sí queda bonito, ¿eh? Bueno, ¿y esto cuánto tiempo lo tenemos que tener ahí? Pues alrededor de hora y media... Aproximadamente. Aproximadamente, sí. Estupendo. Esto ya casi que lo puedo retirar, ¿verdad? Porque los... Esto era para la ensalada, en principio. El vinagre... Lo dejo por aquí, entonces. No, no. ¿Ante la duda? Yo creo que no nos va, ¿eh? Sí, todo lo lejos que se puede iris ahí a la parte de atrás. O sea, a volverlo aquí detrás. Bueno. Ajos enteros que acabas de añadir... Añadirlos. Con piel y todo. Sí, con piel y todo. Y ahora le añadimos un poquito cebolla. Vale. La cebolleta. Más cebolla. La teníamos picada por aquí, ¿no? Y ya está... No, nos quedaba media. Eso es lo que te digo. Aquí está. Eso es esa misma. Mira qué buena memoria. Para no desaprovechar los alimentos que vamos a tomar. Muy bien. Hay que guardar, ¿verdad? Hay que procurar que nos... Sí, ahí es donde están los beneficios de las empresas. ¿A que sí? En ir recuperando todo lo perdido. Es que muchas veces, cuando no se tiene control de esto, es una lástima porque... Bueno, pues esto es ya cocido y a ver qué pasa. Bueno, lo dejamos ahí entonces un ratito, un buen ratito. Sí, sí, o sobre hora y media. Hora y media. Pues entonces vamos a esperar a que se vaya haciendo esto y volvemos ahora con esa horita y media pasada, pero ya con el plato mucho más avanzado. Muy bien. Se dice normalmente manita de cordero, patita de conejo, patita de conejo, pero no, patita de cordero, patita de cordero, cuando es una abracadaba. Y esto, pero nos ha quedado con las manitas de cerdo, espectacular. Espectacular, sí, sí. Madre de media. Es que me estaba acordando por cómo te llamas. Bueno, te he pedido el conejo y estaba yo ahí. Bueno, han pasado una hora y media. Hora y media más o menos y aquí tenemos el resultado. Ya está cocido todo y bueno, vamos a pasar a hacer los rollitos. Venga, pues vamos al siguiente paso, siguiente fase. Lo que vamos a hacer es desmenuzar un poquito las manitas. Desmenuzar un poquito, deshuesarlas. Y deshuesarlas. Lo dejamos ahí. El film, sí, eso te voy a decir, para que lo podamos ver bien en casa. ¿Comen mucho conejo en el restaurante de los conejos? Pues es una cosa de que no la tocamos. Resulta de que empezamos con ellos. Que sí, que sí, que es una cosa que empezamos con ella cuando empecé, cuando abrí. Ajá. Tuve problemas con los conejos porque resulta que los ponías, te salían duros y demás. No me digas. Cuando estaba la temporada mala del conejo y resulta que lo dejé de trabajar. No te preocupes que está para tocarlo. Además tenemos bastante callos en las manos. Y llamándote conejo de apellido, ¿decidiste dejar los conejos? Sí, 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 sí. Una vez de esta calentura que te da, que te amargas, que tal y que cual, y los dejé de trabajar. Madre mía. Cada manita puede tener 27 o 28 huesos, ¿no? Sí, 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 un montón, un montón, un montón. Ya veis como lo que está saliendo de aquí. Y lo que vamos a hacer es... Deshuesarlas totalmente y, bueno, pues hacer un relleno. Hacer un relleno y lo vamos... Hacer un doblo. Ya lo tengo aquí, esta. Con algunos de los huesos de las manitas de cerro. Antiguamente se jugaba a las tabas. Sí, 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 sí. De hecho, está aquí. Ahí está. Está aquí, este. Lo voy a sacar yo de aquí para que lo vean mejor. Pasa, para. Pasa usted, pasa usted. Pues pasamos. Aquí se puede ver, mira, que está aquí el huesecillo. Sí, toda la taba. Hay que sacarlo. Uy, esto cuesta, bueno. Mírale. Aquí está, mira. Ay, qué gracia. Pues un buen huesecillo, ¿eh? Se ve ahí. ¡Ay! Esto es gelatina pura. Gelatina. Además, para coger kilos un montón, pero está tan rico. Está. No puedo resistir. Me tengo que rechupetear los dedos porque no puede estar más rico. ¡Qué sabroso! Genial. Genial. Vale, nos vamos colocando como un... Como si fuera un libro para luego enrolar. Muy bien, porque vamos a hacer un... Pues un rulo. Un rulo. Verde un rulo de cabra, un rulo de queso de cabra, hacer un rulo de manita de cerdo como con esto. Y los toros, ¿qué? ¿Cómo vamos de toro? Bueno, ahí andamos con los toros. La chica resulta de que ya decidió dejarlo un poco y bueno, ahí lo tiene un poquito dejado. No sabemos qué pasará. José Luis es el padre de Rosana Conejo, que además ha estado en esta casa participando... Bastantes veces, ¿eh? En el... Fuera en el novillero, ¿no? No, 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 no. En Puerta Grande. En Puerta Grande. En Puerta Grande. Y bueno, pues la verdad. Por cierto, ¿qué ha sido, abuelo, hace muy poquito tiempo? Sí, hace un par de meses que hemos ido a vuelos, ¿eh? Y concentrado, concentrado. José Luis no pierde la vista. No pierde la vista. Y bueno... Dos meses solamente. Bueno, pues felicidades a Rosana. Muy bien. Le mandamos desde aquí un beso grande, grande, grande y felicitaciones por esa reciente maternidad. Como tenemos que terminar de seguir desguasando, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengamos todo... Todo puesto, pues resulta de que le añadimos la morcillita y el ese. Le añadimos la morcillita. Yo creo que con esto podemos ir avanzando ya para ver... Pues sí, vamos a dejarlo. A donde teníamos el borr, aquí lo teníamos. Venga, voy a quitar... Ah, fenómeno. Mira, yo iba a hacer así. Mejor todavía. Más fácil todavía para que nos quede bien limpita esto. Y ahora... Déjame un tracito. Muy bien. Y ahora... Muy bien, ahí. Qué buena pinta, cómo me han quedado esas manitas. Uy. Bueno, vamos a ver. Esa morcilla... Está morcidita, la morcillita de Castilla de la Mancha. Esa morcilla está para... Ya ves, para chillarle. ¿Qué tipo de morcilla es? Una morcilla de cebolla. Mira, no me voy a resistir. Pruébala, pruébala. La voy a probar. Desde que la llevo viendo ahí digo, ay, que veo cómo está la morcilla. ¡Oh! Buenísima. Está buena, buena, buena. Buenísima. Vale. Sobre la capa de la manita, deshuesada. Deshuesada, le echamos la morcilla. Le ponemos otra capita de... De morcilla y ahora le ponemos otra capita de... De a cucharadas también, ¿no? El foie este espectacular. Que... Muy bien. Foie, mi cuy. Foie, foie, foie. Esto es el escalopo auténtico. Fresco, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues esto lo tenemos. A ver, ¿cuál es el proceso entonces ahora que queréis? Estoy yo ansiosa por ver lo que nos depara ahora en esta receta. Pues esto es muy sencillo. Muy bien. Haciendo ese... Ese rulo. Muy bien. Bueno, eso es que claro, uno luego lo abre y hace un corte. Claro, te sale el corte... Eso tiene que estar sensacional. Con el colorido, el color de las manitas y la morcilla. Envolvemos bien... Voy a retirar esto de aquí para que no te puedas trabajar mejor. Muy bien. Envolvemos con ese arte que tú estás teniendo ahora mismo, José Luis. Como si fuera un caramelo. Efectivamente, como si fuera una barrita. Muy bien. Y ahora esto lo cogemos y lo metemos en la cámara que se enfríe de un día para otro. Y eso tiene que estar de un día para otro lo suyo para que se ponga todo bastante fluido y lo puedas cortar y no tengas ningún problema. Y como tú eres un hombre previsor... Claro, hemos venido preparados. Y no podemos estar ya las 24 horas. Efectivamente. Bueno, pues así queda blandito. Sí. ¿Vale? Y voy al frigorífico. Muy bien. Y vamos a enseñar cómo queda el... Una cosa o la otra, efectivamente. Exactamente. El rulito... El fluido de una cosa a la otra. Vamos a ver. Este ya está más duro, está más consistente, ha cogido forma. Y está preparado para que podamos cortar. Bueno, pues este lo metes en el frigorífico y ya está. Bueno, pues vamos a darle unos cortecitos. Muy bien. Cuéntanos cómo es. Así. En el plato, ¿cuántos vamos a poner? ¿Como tres o cuatro así? Cuatro picecitas, para que se vea un platito un poquito abundante. Mira. Así es como se nos ha quedado por dentro el rulo que hemos preparado de manitas. Ahí se ve la morcilla, se ve el foie. Bueno, 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 bueno. Madre de mi vida. Fenomenal. Bueno, pues... Retiro la morcilla. La morcilla te la puedes retirar. Retiro el foie. Venga, voy a ir quitando cositas. Que esto se nos despeja muy bien. Esto se ve que ya... Ah, muy bien. Vamos a poner una sartencita. ¿Eh? Muy bien. Una sartencita para ir preparando eso. Y la necesitamos bien caliente, la sartén. Venga, pues vamos a darle caña. Mira, sobre hojuelas. Vamos ahí a tope. Aquí estamos, con sus aritos. Y... Una gana de probarlo. ¿Qué estás haciendo? Estamos batiendo unos huevos para hacer las manitas a la romana. Sí. A ver, quito esto de aquí. Y bueno, vamos a pasar ahora... Muy bien. ...a preparar las setitas. Las setitas. Déjame la rejilla ahora cuando pueda. Claro. ¿La varilla quieres o qué? No, la rejilla, la valleta. Ah, bueno. ¿La rejilla? Rejilla, rejilla. Es que yo me estoy confundido. Digo, la rejilla lo he entendido bien. Habrá dicho varilla. Rejilla, rejilla. ¿Y por qué le llamas rejilla? Porque es una cosa... Yo qué sé. Entonces lo llamamos esta rejilla. ¿Qué cosa? ¿No te ha costado la educación haber aprendido algo? Bueno, yo estoy aprendiendo una planta. Vamos a preparar las setas de cardo. Vamos a quitarlas las estas. Muy bien. ¿Le pongo un poquito de aceite? Sí, unas gotitas. Una gotita de aceite. Bueno, esto podemos hacerlo con boletos también. Con boletos o cualquier seta, ¿entiendes? Pero bueno, esta seta allí en el pueblo es extraordinaria porque se vende bastante bien, ¿entiendes? Y además me las ha regalado un vecino de allí al lado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Que le mandamos un saludo. Se llama Pepe. ¿Bebe? Pepe. Ah, Pepe, Pepe. Pues muchas gracias, ¿eh? Nos gusta, nos gusta. Me dices que... ¿Así está bien o es suficiente? ¿Me ha pasado? Una gotita más, una gotita más. Una gotita más. Venga, yo le supo la temperatura a tope. Vale, ya. Ahí está. Y estamos ya prácticamente listos, ¿no? Bueno, pues esto está prácticamente casi para montar. Casi, 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 casi. La salsa de las malitas de cordero, de cerdo que diga, perdona, teníamos que reservarlas. Vamos a reservarlas, efectivamente, y vamos a preparar la salsita también de las... Sí, sí, donde tú consideres. Aquí mismo. Mejor ahí. Sí. Vale. ¿Cómo hacemos? Yo quiero un cacito, lo tengo aquí. Cogemos la salsita que ha dejado la esta. Esta la retiro. Y como están viendo, pues, esa sartela la vamos a poner un poquito más fuerte. ¿Lo dirás? Sí, sí, sí. Sí, 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 amigo. Lo que quiero es el foie, que resulta que lo hemos guardado, voy a poner yo para allá. Bueno, es ahí detrás. No, no se ha escapado, ¿eh? Ese foie ya no se escapa. Lo tenemos control a ti. ¿Por qué le vas... ¿Qué vas a hacer? Pues picarle y echarle un poquito a la salsita para que le dé el consentido del foie que lleva dentro en trozos, pues que le salga en la salsita el aroma y el demás. ¡Oh, esto es un sabor! Le va a dar impresionante. Oye, es que viste, es que sigo viendo la torre. La torre. La torre, madre mía, que nos has preparado. Una torre espectacular. Una cucharita llena. Venga, ya estamos. Una cucharita quiero. Una cucharita. Ahí la tenemos. Le damos a la salsa y podemos ir marcando ya los boletos. Sí, se pueden echar. Echadmelos para abajo, primero. Las setas. Sí. ¿Así? ¿Y por qué así? Para luego ponerlo que quede la misma. No, no, esto no va con harina. Esto no va con harina. Entonces, ¿y la harina en qué momento la utilizamos? Es para rebozar las manitas de cerdo con... Ah, vale, vale. Pues así está bien, ¿no? Sí. Bueno, para continuar los pasos, para que no se nos vaya demasiado el tiempo, tenemos por un lado la salsa de las manitas, en la que se ha añadido un poquito de foie y que le va a dar un sabor extraordinario, y tenemos por aquí las setas, vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, que se queden marcaitas bien por un lado para que queden de color bien y nada, que quede hecho. ¿Y luego qué vamos a hacer? Vamos a rebozarlos y freírlas las manitas. Vale, pues entonces vamos a ir poniendo todo lo que nos falta para ir avanzando. ¿Y nos va a quedar un plato? ¿Cómo nos va a quedar un plato? Pues espectacular. Pues espectacular. A ver, ¿qué te voy a contar? Esto que están viendo ustedes son las manitas de cerdo del rulo que hemos cortado en rodajas, ¿verdad? Que la hemos pasado primero por harina y luego por huevo. Por huevo. Y luego pues a la sartén a freírlas. Con aceite bien caliente. José Luis. Va a ser una especie de merluza a la romana, para que se entienda en las señoras de casa. Pero con manita a la romana podría ser, ¿no? Efectivamente, manita. Pero manita, con foie y con seta. Bueno, una cosa riquísima. Entonces, ahí está haciéndose en el aceite. Están haciendo las manitas. Aquí vamos a seguir, vamos a ensalazonar las setitas. La sal después mejor. ¿Eh? Mejor la sal después. ¿Sí? No, pregunto. Antes, que no se la has puesto antes de... Yo me gusta cuando voy a dar el pase al plato, ¿me entiendes? Y le vamos a echar un poquito de aceite maferada en trufa negra. ¡Guau! Qué rico, ¿no? Pero, ¿cómo llega el aroma? No, no, es que estaba poniendo tu gotita en la gotita y en la sartén. Bueno, aquí ya tenemos... Bueno, pues tenemos aquí esto. Esto, que voy a hacer una cosa, que voy a pegar este repasito a la tabla para que emplatemos fenomenal. Esto lo recojo de aquí. Muy bien, ahí está. Y, bueno, señores y señores, que esto ya está... Está al pescado vendido, como que dice. Está a punto. Bueno, que te quiero preguntar una cosa. Que habéis participado por segunda vez, o bueno, habéis organizado la feria, la feria de las bodas. Que estáis vosotros aquí con las bodas. Sí, hemos tenido una feria de bodas, donde han desfilado novios, novias y, bueno, pues la cosa ha resultado bastante bien, porque ha habido bastante influencia de público y, en fin. Un exitazo total, porque ya el año pasado lo fue y este, pues mejor aún. Mejor, mejor, porque se han preparado las cosas ya con más novedades, más historias, en fin. Te acerco esto por aquí para que hemos puesto este papel secante y, además, que, bueno, que son novios con mucha ilusión, con muchas ganas. ¿Tendrán ganas de casarte otra vez o estás bien casado? Pues yo estoy bien casado, pero, bueno, si llegaría la cosa, pues, ¿por qué no? Bueno, me refiero con la misma mujer, ¿eh? Sí, sí, para dar negocio. Que no se me ofenda la esposa. Ojo, ojo. Para dar negocio a los salores, imagínate. A ver si te vas a tener que casar tú varias veces para hacer negocio. No, hombre, pero que sea con la misma, con la misma. ¿Cómo se llama tu mujer? María Dama Sao. María Dama. Todo controlado. Todo controlado. Bueno, vamos a ver. Qué cosa más rica has preparado, ¿eh? Qué diferente. Bueno. Qué exquisitez. Qué presentación tan estupenda. Bueno, pues aquí tenemos el platito relleno y ahora le ponemos la salsita por encima, lo que hemos comentado antes. La salsita a la que le ha añadido el foie la hemos colado, ¿verdad? Para que nos quede limpita, limpita. Y bueno, pues este es el resultado. El segundo plato que nos prepara José Luis Conejo. Quiero decir que es un verdadero placer que nos hayas acompañado esta mañana. Dame un beso. Gracias. Y recuerdo a todos nuestros espectadores, mientras poco el fuego por aquí, que bueno, que cada día le esperamos aquí en Luis Conejo y, por supuesto, en Mora y en el hotel-restaurante Los Conejos, pues tendrán estas delicias. Efectivamente. A ellos esperamos y os invitamos al que quiera pasar por allí a vernos. Fenómeno. Me encanta que estés ahí con nosotros y espero que repitas, ¿eh? Venga, muchas gracias. Que te haya gustado la experiencia. Adiós. Besos. Chao. Música